¿Qué pasa Marco? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días, pues ya cerrando el año, para contextualizar con la audiencia, estamos prácticamente a 2 de noviembre, estamos grabando totalmente en vivo y a todo color, y la verdad que si pudiéramos hacer un resumen a lo mejor del año, se podría hablar de muchísimas cosas, pero yo quisiera enfocar esta charla en todo el tema de lo que vino a ser el aceleramiento del conocimiento con respecto a las tecnologías de la información, la necesidad de la digitalización de los negocios, de las empresas, la necesidad de aprender a utilizar medios de comunicación un poco más sofisticados, yo creo que la población mundial inclusive está como ya más involucrada en este tipo de palabras, de idioma, de lenguaje tecnológico, y la verdad que por ejemplo, digo, tú Silberio has de estar en esta industria, yo creo que a lo mejor un poquito desde antes del año 2000, yo la verdad empecé como por el año 2001, 2002 en la preparatoria, cuando empezaron a hablarme de cuestiones de redes, de software, de hardware, de bases de datos, y en esa época pues no es que fuera muy simple todo, sin embargo, pues los programas eran como muy arcaicos comparados a lo de hoy, entonces, pues de verdad que para los que nos están escuchando, pues el tema de hoy es bases de datos, y pues abordar como tal, qué es una base de datos, cómo se hace una base de datos, para qué nos sirve una base de datos, y a lo mejor cerrar el tema de esto con el famoso Big Data, qué es lo que está pasando con las bases de datos actualmente, un poquito a lo mejor de lo que está sucediendo ya a nivel inteligencia artificial con la información, pero sí como partir y llevar todo a la entendible, digamos que a nivel banqueta, de a pie, y para eso pues qué mejor tú que has estado, yo me atrevería a decir que desde los inicios de las bases de datos, tal vez, desde las primeras veces que se implementaban, que se construían, a partir de que estuvo el ordenador, a partir de que estuvo el poder, las computadoras, poder registrar información, ya existían las pequeñas primeras bases de datos, sí, y la verdad que tengo mucha curiosidad que nos platicas, en tu educación, desde licenciatura, desconozco si en la prepa, pero por ejemplo, este, pues estuviste en estos temas, pero sí me gustaría que nos platicaras, pues no, ahora sí que nos ampliaras el conocimiento, un poquito de, a lo mejor de esos antecedentes, por ahí no sé los años, qué será, 95, 96, y hasta ahora, ¿no? Y pues platícanos, por favor, Silvio. Ok, pues mira, qué curioso, este, empezar por ese, por ese, o así que, este, ese tema, en la, o bueno, empezar en esas épocas, ¿no? Fíjate que yo estudié la prepa del 86 al 89, tuve un excelente profesor, este, que nos metió en esto de la, de la computación, obvio, es un profesor que yo creo que como todos, este, querido por muchos, y odiado por otros muchos, ¿no? Sí, de pronto a quien no le entendía todo este tema de la computación, y al día de hoy lo platico luego con compañeros, y me dicen, no, es que me odiaba a ese maestro, se llama Justino, Justino Nava Hernández, este, y la verdad que fue un maestro que, que yo sí le aprendí mucho, ¿no? Yo empecé a, este, a, a conocer un poquito de bases de datos con él, este, obvio no se entendía en ese entonces como bases de datos, lo que manejábamos como bases de datos eran textos planos, este, entonces ahí alimentamos la información, él nos hizo, o nos solicitó como proyecto final en el último semestre, un control escolar, que era donde podía estudiar de alta alumnos, este, calificaciones, materias, este, y la verdad es que a mí me quedó muy bien, eh, con ese control escolar, con ese yo obtuve una beca para entrar a estudiar la universidad, de hecho me dieron la beca al 90%, y, este, y pues ya desde ahí ya empecé a conocer los datos, eh, la verdad es que también fue un maestro que cuando yo llegué a la universidad, eh, te encuentras ahí con, con alumnos que hasta cierto punto van avanzados, y me encontraba yo en un mismo nivel, por decirlo así, ¿no? La verdad es que con los, con los alumnos destacados, pues ya como que hablábamos el mismo idioma, ¿no? De hecho, a alguno de los alumnos le mostré mi proyecto, le interesó mucho, a otro alumno, por cierto, que él sí ya lo dejé de ver, un amigo de Nicaragua, sí, yo le ayudé a desarrollar su proyecto que era algo muy similar, pero era enfocado en un hospital, ¿no? Las habitaciones, los pacientes, las consultas, y este, y bueno, desde ese entonces, pues he aprendido un poquito de las bases de datos y me he ido, ahora sí que, que metiendo un poquito en el tema, ¿no? Después cuando ya empiezo a trabajar, pues este, eh, empiezo otra vez a, a meterme en este tema con las bases de datos, en toda la cuestión administrativa, clientes, cuentas por pagar, facturación, inventarios, proveedores, eh, que la empresa para la, de hecho, de la cual, este, soy distribuidor actualmente, en ese entonces, ya por el 95, 96, manejaban una base de datos que se llama propietaria, ¿no? Ellos hacían su propia infraestructura, y este, y no, este, y si tú querías accesar esos datos, no había otra más que por el software que ellos tenían, o bueno, siempre han existido alternativas, como a lo mejor un editor hexadecimal, donde vas directo al disco duro, y ahí sí puedes editar los datos de lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, este, ya empiezo a meterme un poquito en este tema. Yo creo que la necesidad, este, que ha ido detectando la industria con respecto a, 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 este, a los sistemas, y a las propias bases de datos, ha sido como que la, la intercomunicación entre estos, ¿no? De pronto empezó a surgir que tú ya tenías una aplicación local corriendo muy bien, la necesitaba subir a internet, y pues a, a veces la opción era, ¿sabes qué? Pues tenemos que subir todo a internet, y, y hacerlo otra vez, y, este, y hacer que funcione, y solo desde internet lo podemos hacer, ¿no? Este, se empieza a dar esta necesidad de decir, oye, pero pues hacer de pronto todo ese desarrollo para que funcione en internet, ya no lo puedo hacer correr local, en fin, se empiezan a dar esas, esas situaciones, y de pronto surge la necesidad de, de hacer interfaces que, este, que desde distintas, este, áreas, este, yo puedo ingresar a mi base de datos, ¿no? Yo tengo mi aplicación local, que desde aquí yo puedo ingresar, que cuando yo ya subo un formulario vía internet, también desde ese formulario yo puedo ingresar a mi base de datos, ¿no? Y al día de hoy yo creo que la necesidad es también de pronto interconectar esas bases de datos, ¿no? Lo estamos viendo que, ok, yo ya, tú ya tienes tu, este, tu aplicación que puedes ver y, este, con tu base de datos y que puedes ver vía internet, sin embargo, a lo mejor ahora necesitas interconectar, este, el sistema de acceso de tus empleados con tu sistema de nómina, tu sistema de nómina con tu ERP, si es que tienes un ERP, y, y bueno, se empiezan a dar todas esas necesidades, y al día de hoy, pues, sí, ya existen las, las, este, las soluciones, ¿no? De, lo que sí es que, como por ahí un amigo dice, esto no es magia, este, no es que de un lado ya digas, ah, pues, yo quiero conectar esto con esto y en automático se da, sino si existe ahí cierta ingeniería o conocimiento que debes de implementar para poder, este, hacer ese tipo de interconexiones, ¿no? Ok, entonces, digamos, si implica algo técnico, un conocimiento más avanzado, pero, para nuestro auditorio, el tema de hoy es base de datos, y nos platicabas que antes eran como listas, estas listas, digamos, que fueron evolucionando a un grado de que tenían que estar como que con mayor orden, nos hablabas de que a nivel un poquito más técnico podías hacer como que el ordenamiento desde, digamos, internamente, como por disco duro, pero surge la necesidad de que ya tienes bases de datos, digamos, en diversos lugares. Ahora, la interconexión. Para esta interconexión, pues, es un poquito, yo creo que temas como de internet, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de repente recuerdo que, sí es cierto, teniendo una base de datos, tenías que agarrar tu disco floppy, hacer tu respaldo, lo metías, el de tres y media pulgadas, lo metías, y una vez que ya tenías acá, ibas a la otra computadora, como que hacías la actualización, y ya seguía la operación. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál podría ser una recomendación? Hoy en día, ya tenemos una integración de informaciones. Por ejemplo, mi computadora se puede integrar con la tuya por medio de una base de datos. Esa es lo que se le llama lo que es la nube, ya es como el famoso cloud, o esto nada más es la interconexión. Porque ahí, de repente, hay muchas dudas entre si ya clouding es la nube, ya es base de datos, o si es la interconexión. En realidad, ¿cómo podrían funcionar esas dos cuestiones? Sobre todo porque la idea de estas cápsulas también es aclararle el panorama, a lo mejor, al público que no tiene tanto conocimiento técnico. No, fíjate que cloud sí es un tema completamente distinto, porque cloud, y a lo mejor eso sería como que tema para otra cápsula, pero como que la explicación rápida de cloud es como tener una computadora en la nube, y como que cuál sería el otro significado de eso, que tú tengas una computadora disponible en todos lados. Eso realmente es cloud, ¿no? A esa computadora que tú vas a tener en la nube le puedes cargar lo que sea, le puedes cargar unas aplicaciones propias y datos propios y exclusivos para ti. Por ejemplo, un ejemplo de eso es Dropbox. Por ejemplo, ahí tú instalas Dropbox, ahí instalas tus archivos, y no sé, vas a algún lado, necesitas uno de esos archivos, ingresas a tu Dropbox vía un navegador por cualquier computadora, bajas el archivo que necesitas, y eso es una nube, ¿no? El correo electrónico es otra nube, yo tengo mi correo con cualquier marca que dé servicio de correo de los gratuitos, entonces yo entro a esta computadora, doy mi usuario y contraseña y puedo ver mi correo. Voy a tu computadora, ingreso a internet, doy mi usuario y contraseña y puedo ver mi correo, ¿no? Pero sí lo que en realidad es una computadora a la que yo le puedo cargar cualquier aplicación, ¿no? Que puede ser una base de datos realmente, ¿no? Pero sí, Cloud es una computadora que yo puedo tener disponible en cualquier lado. Ahora, con respecto a la interconexión, más que nada se refiere a que de pronto lo que yo te decía, ¿no? A lo mejor yo tengo, en esta misma computadora, yo tengo un software para el control de asistencia de mi personal, donde ya va llegando mi personal, checa y le marca los retardos, etcétera, ¿no? Pero a su vez yo tengo un programa de nóminas donde yo calculo cuánto le voy a pagar a mis trabajadores por la semana trabajada. Sin embargo, al día de hoy no existe una conexión directa entre la aplicación que me dice si el empleado llegó tarde y le debo generar un retardo, o si el empleado no llegó a trabajar y entonces le debo generar una falta, ¿no? Un ausentismo. Entonces, de momento, hay empresas que dicen, oye, a ver, pues saca tu reporte del checador, sacas tus incidencias a mano y vas al sistema de nómina y empiezas a aplicar tus faltas, ¿no? A eso nos referimos con la interconexión, de que, oye, a ver, si yo ya tengo una aplicación que me dice a qué hora llegó mi trabajador, si llegó tarde, si no llegó, ¿por qué no me generas una conexión a mi software de nómina donde si ya llegó tarde, pues ni modo, ¿no? Y a lo mejor hasta ahí pudiera ser hasta inflexible el sistema porque, a lo mejor, si llega tarde el trabajador y va y me dice, oiga, es que, no sé, este, te pone X excusa que no es válida y a lo mejor te llega a tocar las fibras del corazón y tú dices, bueno, está bien, te voy a quitar el retardo, ¿no? Si me caes bien, te voy a quitar el retardo, ¿no? Y ahí el programa, pues, es inflexible. Ah, llegaste tarde, ni modo, pum, ya lo mando al sistema de nómina y te pongo el retardo, ¿no? Pero más que nada con eso se refería de interconexión. Ahora, como bien comentabas, perdón, las bases de datos sí han evolucionado, ¿no? Este, como yo te decía, mi primer base de datos era en modo texto, ¿no? En un texto plano donde yo ponía el profesor, la materia, iba poniendo las calificaciones, este, el grupo, etcétera, ¿no? Y así lo iba haciendo, este, por espacios y era como yo iba leyendo qué información era la que yo necesitaba para alimentar mi programa o para mostrar la información al usuario. Este, eso, digamos que tecnológicamente se dieron cuenta que era un poquito ineficiente. ¿Por qué? Porque luego no querías la información por, este, por nombres de usuario o por clave de usuario. La querías por materias, la querías por calificaciones, la querías por grados, por grupos, por profesores. Entonces, eso nos llevó a la necesidad de que tú necesitabas ordenar la información de distintas formas, no solo de la que el programador había decidido, que a lo mejor en mi caso había sido por, este, número de estudiante, ¿no? A lo mejor tú querías una, una, este, mostrar la información por, oye, ¿cuáles son los alumnos de tal profesor independientemente del grudo, del curso o grado escolar que estén, o grupo escolar, ¿no? Entonces, pues, tú hacías el, bueno, haces el filtrado por profesor y obvio ese tipo de búsqueda será un poquito ineficiente en una base de datos así de texto plano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Decidieron empezar a hacer ya las bases de datos donde decían, ah, ¿sabes qué? Entonces, este, vamos a definir índices donde yo sí puedo hacer esas búsquedas por, este, por profesor, por grupo, por calificaciones, no sé, yo puedo hacer ese tipo de búsquedas y también lo que se dieron cuenta es que de pronto en un texto plano una base de datos, no sé, piensa en la de un banco, ¿no? Pues, yo hice, hacía un control escolar y una escuelita, pues, era un archivo a lo mejor un poquito pesado. Para una universidad completa, pues, obvio, ese archivo iba a ser más pesado y, obvio, pensar en un banco que tuviera toda la necesidad que tiene de transacciones, operaciones, registros, pues, obvio, es nuevamente una gran base de datos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se dieron cuenta? Que era necesario como que empezar a definir qué tipos de datos se iban a manejar. O sea, por un lado, a lo mejor decir, ah, ¿sabes qué? El nombre del trabajador o del estudiante o del profesor o del que tiene su cuenta bancaria, pues, va a ser de tipo cadena. Los dígitos de la cuenta bancaria a lo mejor van a ser de tipo entero. Obvio, las cantidades que va a estar sumando o retirando van a ser de tipo flotante, le llaman computo flotante, ¿no? También voy a necesitar variables que sean o falso o verdadero, boleanas, ¿no? También voy a necesitar a lo mejor si yo no necesito un texto tan largo, pues, entonces voy a generar unas variables de tipo carácter donde a lo mejor yo puedo definir van a ser de uno, dos, tres caracteres, ¿no? Que a veces igual necesitas definir en banderas nada más si el valor es A, B, C, D, E, F, G, no sé. Entonces se dio en cuenta que era muy importante empezar a definir ese tipo de valores o ese tipo de variables, ¿por qué? Porque tan solo en almacenamiento o en capacidad del procesador pues es impactante eso, ¿no? No es lo mismo que tú hagas una operación con simples números enteros a que hagas una multiplicación, por ejemplo, con números flotantes, ¿no? Con números con fracciones. El consumo de procesador es distinto, ¿no? Ahora ponte a multiplicar esas operaciones por a lo mejor cinco usuarios, pues, el desgaste del procesador es poco, pero si lo haces en, no sé, en mil usuarios como pudiera ser un banco que no sé cuántas sucursales tenga un banco y cajeros y entre que si hay operaciones ahorita con tarjetas, etcétera, pues, imagínate el número de operaciones que tiene un banco, ¿no? Entonces, en procesamiento o velocidad de transmisión de datos y almacenamiento, pues, sí es impactante a que yo pueda definir ah, pues, ¿sabes qué? Una variable de tipo flotante contra una variable de tipo entero realmente sí me impacta en almacenamiento o en todo este tipo de valores, ¿no? Entonces, empezaron a definir eso y las primeras bases de datos definían esa parte donde decían ah, ¿sabes qué? Ya tengo tablas, ya tengo campos donde ya cada campo tiene cierto valor o ciertos parámetros y, pues, ya puedo almacenar mi base de datos, ¿no? Y actualmente lo que existe es algo más, este, ¿cómo decirlo? Algo más complejo que son los metadatos, que es decir, en un solo depósito yo me pongo a almacenar todos mis datos, todo, 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 sea una fecha, sea un nombre, sea un número, o sea, yo pongo a almacenarme en esa base de datos y con esa estructura de metadatos ya le voy diciendo yo a mi base de datos ah, mira, de tal número de carácter a tal número de carácter es un número, de tal a tal es un nombre, de tal a tal es una fecha, de tal a tal es un carácter, de tal a tal es un cierto o verdadero, digo, un falso o verdadero, este, entonces, este, es lo que, lo que se va definiendo ahora y es lo que hace todavía más eficientes en almacenamiento las bases de datos y a veces igual más eficiente en cuanto a búsquedas y ordenamientos de nuestras bases de datos. No, pues está súper interesante y ahorita que lo mencionas, este, en la construcción de una base de datos, sinceramente, la primera experiencia con base de datos de las personas y, y a lo mejor acláranos si es una base de datos o no es una base de datos, es con Excel, ¿qué pasa en Excel? el que el empresario promedio o el emprendedor o inclusive el estudiante o el practicante, este, llega a una empresa y le dicen, sale, este, ponte a llamar por teléfono o ponte a revisar la base de datos que está en Excel y, pues, Excel es una maravilla, tiene filtros, tiene búsquedas, tiene estas tablas dinámicas, pero el detalle es, número uno, ¿cómo podríamos armar una buena base de datos partiendo de la herramienta ahorita Excel? Ya a lo mejor después podríamos hablar de un programa en especial que tú nos hables, inclusive lo combinamos con el tema de la nube, el clouding, pero, ¿cómo podría ser una base de datos eficiente? ¿Cuál sería el proceso lógico antes de hacer una base de datos? Porque mucha gente ahorita dice, pues, tengo clientes y voy a revisar lo que una vez nos recomendabas, ¿no? En sesiones anteriores, revisa tu base de datos, habla de tus clientes, cierra nuevas ventas o en la misma base de datos los inventarios, ¿cómo armar una base de datos eficiente, Silvio? Bueno, mira, Excel es una hoja de cálculo, no es una base de datos, sí me sirve para generar listas de información que lo podemos interpretar como una base de datos porque dices, oye, a ver, ahí voy a ordenar a mis clientes, voy a capturar mis inventarios y sí puedo hacer tanto rutinas, macros, donde yo voy a poder sumar y restar, o sea, yo voy a poder capturar una venta y se va a reflejar en mis existencias que se va a descontar, o sea, sí lo puedo hacer, pero aquí es lo que te comentaba igual hace rato, ¿no? Este, a lo mejor para mí y para un pequeño negocio sí me sirve para llevarlo, o a lo mejor para, sí tengo cinco sucursales y estoy haciendo una base de datos y en mi área de marketing, que a lo mejor solo es una persona, ya le voy dando esa hoja de Excel donde le voy diciendo, ¿sabes qué? Aquí me pones y le llamaste al cliente y cuándo quiere que le llamemos y bla, 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 ¿no? Pero a fin de cuentas no es, no es, no va a ser una, una estructura eficiente porque aunque sí tenemos filtros y sí, y sí tenemos ciertas herramientas, estoy casi seguro que siempre te vas a encontrar con algo incompleto, que vas a encontrar que chines, que si la hoja de Excel pudiera yo meter este dato desde acá que yo ya tengo esta información y este, salvo que obvio, perdón, sí puedes meter información, este, pues manualmente, ¿no? Te vas a tu origen del dato, ah, ¿sabes qué me dio este resultado? Voy a mi hoja de Excel, lo almaceno y entonces ya puedo hacer el filtrado, pero eso pues sigue siendo a fin de cuentas algo manual, ¿no? Entonces, lo que sí puedes hacer en las bases de datos cuando sí tienes una base de datos es de pronto automatizar eso, oye, ¿sabes qué? Si es que la respuesta del cliente para este proceso es esto, pues entonces reflejame en tal proceso este resultado para que yo ya sepa que se tiene que hacer tal cosa, ¿no? Y entonces, este, pues ya sería, ahí sí surge la necesidad de utilizar una base de datos. De hecho, una base de datos como tal lo que hace es que te ayuda a ordenar la información y almacenarla de acuerdo a lo que tú le indiques, ¿no? Pero para cualquier base de datos, ya sea SQL, ya sea MySQL, este, Oracle, este, Fox, Firebird, cualquier, el mismo access, para cualquier base de datos lo que tú necesitas es un cliente o un programa que te ayude a hacer la interfaz entre el usuario y la base de datos. O sea, en la base de datos tú dices, a ver, yo tengo una lista de clientes donde voy a meter el nombre del cliente, su dirección, su teléfono, su correo electrónico, este, y a lo mejor, bueno, como esos datos, ¿no? Pero si no tengo yo una interfaz para capturar esa información, yo lo tendría que ir haciendo como en Excel. O sea, me voy a la base de datos y voy capturando campo por campo, ¿no? Sin embargo, cuando tú ya haces un programa con una interfaz que te diga, este, la interfaz es más que nada la ventanita que tú vas a ver en tu ventana de Windows donde ya vas a ver bien acomodado. Aquí capturas el nombre del cliente, aquí sus apellidos, aquí su domicilio, aquí el número exterior, aquí su teléfono, aquí su correo electrónico, esa es la interfaz, ¿no? Que nos hace algo amigable al usuario, ¿no? Este, entonces, cuando tú ya estableces esa interfaz, pues para ti es más fácil ir capturando la información que requieres y esa información automáticamente se va capturando o se va almacenando en la base de datos, ¿no? Que de hecho, como te decía, hay a veces valores boleanos o valores que a lo mejor banderas, que a lo mejor tú le dices, a ver, ¿el cliente lleva crédito sí o no? Pues ya tú le pones que sí, ah, pues en el valor de este, en la bandera ya se pone a lo mejor una S, ¿no? Para que después ya te puede identificar que el cliente lleva crédito, ¿no? El cliente solicita factura, pues ya le pones que sí, se va al valor, a la base de datos, ¿no? Entonces, este, eso hace que sea más fácil para el usuario que es, digamos, que no sabe de bases de datos y que de pronto sabe, si está directamente en la base de datos, sabe que puede borrar sin querer toda la base de datos, entonces tú le generas esa interfaz, ¿no? Donde él va capturando esa información. Entonces, eso es lo, lo, lo distinto, ¿no? Ok, y entonces, bueno, ahora ya me quedó muy claro que Excel puede estar limitado y vamos a suponer que en la audiencia hay alguien que, que ya quiere analizar sus, sus datos para poder sacarles jugo con respecto a ventas o lo que sea, ¿cuál sería tu recomendación de su primera base de datos? ¿En qué software o cuál sería el primer paso una vez que aclaramos ya está ordenada la información, ya tiene sus requerimientos, ¿dónde lo podría implementar? Acabas de mencionar Fox, ¿te refieres a Visual Fox Pro como tal o? Sí, ok. Yo tuve una pequeñísima experiencia en la prepa con ese tipo de software y me parece que era como algo muy, como por objetos, como que tú podías enlazar, pero a lo mejor de repente eso era un lenguaje a nivel técnico, técnico, medio, superior. ¿Qué pasa con todos los que estamos empresarios que hoy arrancamos un negocio y tenemos un relajo de información? ¿A dónde podríamos migrar si Excel es un poquito limitado? ¿A dónde vamos, este, Silvio? Mira, yo creo que siempre las dos opciones van a ser si quiero algo muy, 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 muy puntual a que oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo que definir si mi cliente, este, no sé, por ejemplo, que tengas un giro muy específico. Vamos a pensar ahorita en una, en una agencia de viajes, ¿no? Y yo quiero saber si mi cliente siempre quiere volar en primera clase o no. Y este, entonces, esa como que es una necesidad muy específica de tu giro. Probablemente es que ya exista un software especializado para agencias de viajes donde ya hayan pensado en esa necesidad y tengan ahí la pregunta, ah, este cliente es frecuente para primera clase, sí o no, ¿no? Entonces, este, pues ya tú, tú, sería, sería cosa de buscar ese software comercial que ya está enfocado en tu giro, ¿no? La otra opción es que si no quieres buscar un software comercial y tienes esa misma necesidad de algo muy puntual, muy exclusivo de tu negocio, entonces, pues es pensar en un desarrollo a la medida. Yo soy un poquito enemigo de los desarrollos a la medida ¿por qué? Porque ya me ha tocado ver la experiencia con algunos clientes que tienen sus desarrollos y a veces no les entregan el código fuente que es algo que igual cuando tú vas a comprar un desarrollo a la medida yo creo que es algo que debes de definir. El programador al que tú le compres el desarrollo a la medida yo creo que él va a tener igual dos opciones. Una, te vendo el programa solo y únicamente y exclusivamente a ti y entonces te lo voy a vender a un precio más alto porque te voy a entregar ese código fuente. La opción más barata es que te entrego una licencia ya mía. El software yo lo hice, te entrego una licencia mía y tú puedes hacer uso del software, pero como el software lo conservo yo y yo voy a distribuir licencias, entonces tengo la posibilidad de buscar otro cliente de tu mismo giro y ofrecerle mi software. Mira, yo hice un software para tal empresa y le está funcionando muy bien, te vendo otra licencia y así te vendo otra licencia, te vendo otra licencia y que tú te vendas licencias y así es como a lo mejor recuperas todo el tiempo que tú utilizaste de programación de ese código, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las dos opciones cuando es un software a la medida. Pero si resulta que después no tuve yo la capacidad de poder transmitir a más usuarios o a más programadores ese software o ese código, pues el día que se muere el programador se muere la aplicación, ¿no? Porque ya no hay quien sepa dónde está el código fuente, quien sepa cómo funciona el código fuente y entonces adiós, o sea, ya no hay forma de que sea longevo ese software, ¿no? Porque se muere con el programador. La otra es que cuando de pronto, como eso fue donde me tocó ver más estos casos, yo conocí a varias empresas que tenían su software a la medida, llegan los cambios de la autoridad de facturación electrónica y todo eso y es un poquito difícil para el programador enrolarse, envolverse y volverse experto en todos esos temas de facturación electrónica y entonces ya no puede evolucionar su software a la facturación electrónica, ¿no? Y en los casos que a lo mejor sí podía entrábamos en este conflicto, oye, ¿qué crees? Tú eres propietario del software pero le necesito meter la parte de facturación electrónica y que a lo mejor te va a costar otra vez lo mismo que me pagaste la primera vez, ¿no? En todo caso si vendiste licencias pues ya tienes a lo mejor más la facilidad de decirle a todos tus usuarios oigan, ¿qué creen? Pues se viene el tema de facturación electrónica, se lo tengo que subir a mi software y pues a todos les va a costar tal cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde como que hay que considerar si sí lo hago por medio de un desarrollo a la medida o mejor busco software comercial donde sé que hay un respaldo de que si yo me peleo con un distribuidor existe otro distribuidor que me va a poder seguir atendiendo en ese software y que pues esa compañía que es un poquito más grande sí va a estar más pendiente y más puntual con respecto a los cambios fiscales, ¿no? Entonces, ahí sí ya no me preocupo yo por si ay, es que yo necesito que mi programa lleve tal y tal punto específicamente y exclusivo para mí que algunos software pues ofrecen alternativas, ¿no? Por ejemplo, este, con la empresa para la que somos distribuidores incluye Campos Libres que a veces son muy útiles en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que considerar esas dos opciones, o me voy por un software comercial o me voy por un desarrollo a la medida, ¿no? Perfecto, pues creo que esto está siendo muy nutritivo y ahorita que me comentas, ¿no? Ustedes ya operan para cierto distribuidor autorizado, antes de que entremos en las soluciones que ofrecen ustedes que seguramente son muy amplias, quiero aclararle a la audiencia. En temas de base de datos puedes elegir algo, digamos, hecho a la medida, un traje a la medida, como quien dice un software que te lo desarrollen, pero el costo es un poco más alto. Puedes elegir otro, pero a lo mejor este, un software a lo mejor más comercialón, no tan a la medida sino más general, pero al final sigue siendo una base de datos sola, tendría que ir agregando módulos. Lo que hacen en tu empresa sirve y lo que en un momento tú lideras y sabes es como el concepto de interfaz incluida en este software que ustedes comercializan y va incluido ahí lo de la base de datos. En este caso, ahí creo que se usan SQL, ¿no? De hecho, nativamente trae Firebird que se me hace una base de datos bastante bastante amigable y bastante buena para lo que es, pero si tú tuvieras una necesidad que igual nos pasó con algún cliente que este, que él necesitaba compartir información hacia un RP y lo necesitaba en SQL, sí lo puedes este, convertir a SQL y utilizar la base de datos en SQL, ¿no? Ok, perfecto. Y entonces, por ejemplo, ya hablando de la solución que ustedes entregan como llave en mano es la integración de la interfase, la interconectividad y la base de datos, que es lo que hacen en concreto. ¿Nos podías platicar cómo funciona ese dinamismo ya en las soluciones que ustedes ofrecen? Ok, fíjate que este, digamos que negocios a lo mejor más grandes, ellos se van hacia lo que son ERPs, lo que nosotros nos distribuimos no es un ERP y el ERP tiene las bondades de que una vez que haces una operación se refleja en todos los módulos que es necesaria esa operación, ¿no? Si tú haces una compra, pues se va a la parte de cuentas por pagar donde el encargado de la parte de tesorería ya sabe que hay que pagar esa factura, este, obvio, esa compra a lo mejor implicó inventarios, pues se va al almacén, ya se dio de alta esa mercancía, este, eso debe tener un efecto contable, entonces ya se va a la parte igual de almacén en la contabilidad, a la parte de proveedores en la contabilidad y, pues, este, a lo mejor si esa mercancía era algo que tú tenías pendiente por entregar, pues igual y le va y te avisa al vendedor que ya está su mercancía disponible para que pueda entregar, ¿no? Entonces, esas como que son las bondades de un ERP. A lo mejor lo que nosotros manejamos son un poquito bases de datos aislados donde dices, a ver, tenemos un software de gestión donde ahí se generan las compras y salidas de mercancía, las compras y ventas, perdón, que serían entradas y salidas de mercancía y, este, de momento, a lo mejor como tengo la contabilidad aislada, pues no puedo hacer o no necesito que se vaya esa información a la contabilidad, ¿no? Este, sin embargo, este, dentro de una implementación eso es algo un poquito desventajoso en un ERP porque en el ERP no puedo separar como nosotros lo hacemos de momento con esas operaciones. Entonces, en el ERP una vez que yo capturo una compra, forzosamente se debe reflejar ya en algún lado de la contabilidad y si no tienes bien establecido hacia qué parte de la contabilidad lo vas a mandar, pues a veces utilizas dos o tres cuentas que vas a utilizar como para entrar a salidas y todo lo que sea contable lo mandas ahí de momento. O sea, dices, ching, no tengo más a dónde mandarlo. Ya una vez que empiezas a ordenar la parte de contabilidad empiezas a reestructurar esas cuentas, lo que no te sirva ya lo desechas y entonces este es como empiezas a implementar, ¿no? Nosotros aquí tenemos un poquito esa bondad de que nos vamos a hacer la parte de gestión que está aislado de la contabilidad, empezamos a preparar la contabilidad. Una vez que ya podemos trabajar con la parte de contabilidad, hacemos la interfaz de lo administrativo o la gestión con la contabilidad y después empezamos a trabajar con la parte de tesorería, ¿no? Ya una vez que ya tenemos controladas esas dos cosas, pues metemos la parte de tesorería donde igual se empiezan a controlar cobros y pagos y lo mismo, ya nos los empieza a mandar a la contabilidad, ¿no? Pero en un ERP no tienes mucho esa facilidad, en el ERP sí tienes que, ya debes de tener integrada toda esa información y a veces te empieza a generar un poquito de información basura porque al inicio contablemente no sabes a dónde lo vas a mandar, ¿no? Y no es tanto que sea, este, que no haya forma de resolverlo, sino lo que yo sí veo imposible en un ERP es decir, ¿saben qué? Hoy arrancamos y hoy ya debe estar montada la parte de contabilidad, hoy ya debe estar la parte de inventarios, hoy ya debe estar la parte de compras y eso es imposible en una empresa, ¿no? O sea, necesitarías, no sé, como que sí un buen tiempo de puras pruebas y a lo mejor una vez que ya generaste esas pruebas a lo mejor ya lo empiezas a mandar hacia el ERP corriendo, ¿no? Pero, bueno, que de hecho es igual eso es una práctica, ¿no? Sabes que todos cuando empezamos un programa sabemos que vamos a empezar con mucha información basura, ¿por qué? Pues porque va a haber errores de captura, va a haber errores en la operación, van a existir muchos errores y de hecho por eso es el proceso de implementar y de aprender y ya después ahora sí que como que borras todo y empiezas de nuevo, ¿no? Entonces en los ERPs también se puede hacer, sin embargo, volviendo al tema, es como que imposible que hoy puedas empezar todos los módulos de cero, ¿no? Este sí, empiezas por uno y vas mejorando conforme la implementación, pero sí es lo que nosotros entregamos, ¿no? Distintas bases de datos que ya después podemos hacer igual una interconexión entre ellas. Perfecto. Pues está súper interesante y ya nada más para ir finalizando, ¿qué hay del futuro de las bases de datos? No como tal que nos lo reveles porque inclusive muchos expertos han de decir, bueno, ¿qué sigue? Pero he escuchado un poquito del Big Data, he escuchado un poquito de que la información como tal al final es el oro, no sé si es ya actualmente o en el futuro, pero definitivamente datos e inclusive empresas como redes sociales o buscadores en línea, el tener esa información, inclusive también por ejemplo plataformas de e-commerce, tener esa información es lo más valioso porque de repente pueden planear tendencias, pueden planear producción, ese es el caso a lo mejor el éxito de FEMSA con sus puntos de venta que tiene todo México en toda Latinoamérica y sobre todo es la información las bases de datos van a migrar a lo que es el Big Data a lo que es la inteligencia artificial de la gestión y la administración de la información para que ya nada más nos llegue el dato exacto que necesitamos o tú cómo consideras todo este tema de la base de datos en meses del futuro unos 10 o tal vez 5 años ¿tú cómo lo visualizas que va a empezar a funcionar esto? Pues de hecho yo creo que sí sería interesante empezar a involucrarse los pequeños empresarios en estos temas y como que convertir lo macro hacia lo micro ¿no? ¿qué es lo que hace el Big Data? Pues precisamente empieza a mezclar esa información ¿no? de lo que cada vez que yo instalo una aplicación en mi celular y me empieza a preguntar que si le permito ingresar a mis datos que si le permito ingresar a mi ubicación y si le permito ingresar pues realmente eso es lo que se denomina el Big Data ¿no? O sea le empiezo yo a mandar mucha información hacia este hacia pues las aplicaciones y las aplicaciones empiezan ahora sí a analizar esa información con lo que es el este pues sí un análisis de inteligencia artificial y van a empezar a predecir mis gustos y van a empezar a predecir ciertas cosas ¿no? en el sentido de que por ejemplo si a ti te gusta correr y este y tú empiezas a compartir hay aplicaciones donde tú pones tus recorridos y cuántos kilómetros corriste y todo eso es muy probable que y después esa misma aplicación te empieza a decir oye ¿sabes qué? presúmele a tus amigos y comparte con tus amigos tu recorrido ¿no? y tú le empiezas a compartir con tus amigos y empiezas a generar una comunidad en esa aplicación y de pronto la aplicación ¿qué es lo que va a hacer? te va a decir oye pues ¿qué crees? ya se viene el cumpleaños de Marco y como que vemos que a Marco le gusta esta sudadera ¿por qué no se la regalas? entonces las mismas aplicaciones te van a empezar a sugerir con datos que realmente no tendrían que ver uno con otro ¿no? porque pues la aplicación ya a fin de cuentas ya tuvo acceso a tus datos ya sabe que va a ser tu cumpleaños ya sabe que tiene cierto gusto por las sudaderas porque algo que no me va a decir la aplicación oye ¿sabes qué? ya se viene el cumpleaños de Marco y a lo mejor regálale no sé no sé por decir algo no sé regálale una casa de campaña ¿no? y pues Marco nunca va a acampar pues entonces ya sabe la aplicación que si me hace ese tipo de sugerencias pues no es muy poco probable que yo compre ¿no? sin embargo si yo ya sé la aplicación ya sabe que igual te gusta correr ya se viene tu cumpleaños pues entonces ya me empieza a sugerir unos tenis una sudadera o algo que ya sabe que es probable que yo diga ah sí qué buena recomendación para Marco que yo le regale unos tenis una sudadera ¿no? por ahí hablan de que hay un mito en internet este mito urbano de que hay una señorita que de pronto empieza a ver en sus redes sociales productos para bebé y ella empieza a extrañar porque dice bueno y a mí ¿por qué me manda la aplicación pañales leche biberones o sea qué le pasa a la aplicación y sopas al mes resulta que se hace una prueba de embarazo y está embarazada la aplicación por sus consumos ya supo predecir que la señorita estaba embarazada digo es un mito porque ya lo escuché en varios podcasts en varias conferencias que ha pasado eso sin embargo si no ha encontrado información así fehaciente de que nos diga ah sí mira tal persona le pasó eso pero pues eso es el big data empezar a analizar oye a lo mejor la señorita dejó de comprar toallas a lo mejor no sé dejó de comer ciertas cosas y la aplicación ya pudo predecir que se venía un embarazo entonces eso es el big data y yo lo que hablo es este o yo lo que estoy pensando que pudiéramos hacer a nivel micro pues empezar a hacer ese tipo de cruces con nuestras pequeñas bases de datos oye yo lo que les decía a los les digo a muchos clientes oye a ver te estás preocupando por recuperar clientes pues haz una búsqueda en tu catálogo de clientes y entonces ve quienes no te han comprado desde hace tiempo es más hemos hecho muchas veces ese ejercicio y si yo les digo hoy nos vamos al día de hoy y vamos a ver qué cliente cumplió un año hoy que dejó de comprarnos y a lo mejor que ese sea el pretexto para decir para hablarle oye estamos viendo que hace un año que no nos compras y pues queremos saber si pasó algo o que necesitas bla 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 y a lo mejor sería una manera de recuperar clientes pero si empezar a pensar un poquito de esa manera lo que le llaman el big data a nivel micro y empezar a ver qué tipo de información yo puedo cruzar de mis clientes de manera que yo pueda este cómo se llama generar más ventas ese mismo ejemplo de a lo mejor oye sabes que pues si mi cliente es este voy a citar ahorita un amigo que tenemos en común si mi cliente es Lenin y mi cliente es Marco pues a lo mejor yo ya le puedo echar un telefonazo a Lenin oye que él creyese bien el cumpleaños Marco mira tengo una oferta esto ¿qué te parece si se lo mando en tu nombre? digo es un pequeño ejemplo pero es algo que están haciendo las grandes aplicaciones que están haciendo las grandes empresas y que nosotros igual pudiéramos hacer a nivel micro también por ahí pues dicen hay que hacer micro experimentos y ver que de eso nos funciona y que no nos funciona a lo mejor si yo vendo herramientas pues a lo mejor no es tan factible que yo haga el ejemplo que acabamos de hacer porque a lo mejor yo no le puedo decir mándale a Marco un marro pues para qué quiere Marco un marro entonces pero pues empezar a buscar ese tipo de acciones que se están tomando a nivel macro y ver que puedo yo bajar a nivel micro y poder hacer o implementar mi negocio ok perfecto pues te agradezco mucho Silver yo creo que este 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 video vale la pena estarlo escuchando y escuchando compartir a lo mejor es mucha información de golpe y los usuarios de repente dicen que habrá querido decir con esto que terminología pero pues está abierto está abierto pues los medios de comunicación con tu empresa donde se están trabajando en vivo pues mandarle un saludo a todos los que nos están viendo y sobre todo pues también a aquellos que tengan dudas pues que que escriban yo estoy abierto a la comunicación si quieren algún tema en especial pues podemos tocarlo igual allá este Silver a lo mejor por ahí alguien ya te hizo un comentario ahorita tentativamente está el tema de la nube que es eso de la nube el clouding y cosas por el estilo porque de repente ya es muy popular subir subir esta información nuestra información a la nube pero la pregunta es cuando tú la subes es porque alguien alguien la puede ver entonces a lo mejor por ahí un poquito de 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 platicar de ese tema de seguridad y cómo puede uno de repente también este pues cuidar ese tipo de de información encriptarla cuidarla pero bueno Silver por mi parte es todo y pues te agradezco mucho este este espacio a nombre de pues la comunidad que estoy pues gracias por compartir nuestras experiencias de hace tiempo porque finalmente pues por ahí dicen a lo mejor ya 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 son cosas que no están vigentes pero siempre es padre como escuchar cómo inició todo ¿no? cómo es que arrancaron las primeras bases de datos cómo evolucionaron y de eso ahorita que ya tenemos la necesidad de tener información que es súper valiosa para tomar decisiones corporativas tomar decisiones personales y sobre todo hacia dónde va a ser tendencia ¿no? qué bien en el futuro para que también estemos prevenidos nosotros tengamos sobre todo una actitud de abrirnos pero con mucha cautela pues sí Marco este pues muchas gracias por este espacio o sea por estar con nosotros y si cualquier persona que tenga una duda pues ya sea que la puedes expresar para ti para mí pues este así que es bienvenida ¿no? cualquier comentario observación crítica lo que sea ¿no? que estés muy bien Marco nos estamos saludando bye bye